Y una influencer en Morelia, México, está acusando a su novio, el luchador profesional Marco Beltrán, apodado Psycho, de darle una tremenda golpiza. Lo denunció ante la policía y también a través de sus redes, donde publicó la foto de una pierna llena de moretones. La influencer dijo que en varias ocasiones el luchador la había pateado, aventándola al piso y hasta ahorcándola. Incluso le escupía en la cara. Por eso, señala, decidió denunciarlo, ya que teme por su vida. Luego de hacerse público este caso, el luchador punzó su cuenta de Instagram como privada y de momento no se ha manifestado sobre este tema.